Y, mientras yo quisiera poner dos cosas especiales, especiales para Mario y Naira, que son patatas, los adoros, muchas gracias. ¡Hola! Esta canción, esta canción, verdaderamente, especialmente para que no se ríe, pero que no se ríe, pero que no se ríe, que está ríe, mirando en todos los días, y me desea lo mejor. Quiere que hagamos lo mejor. Para él, esta canción se llama Acordo. Esta canción, la mía del corazón, la esperanza del mundo mejor. Que se haya, que se caen el mirador, que se siente en su interior. Aprender el amor con mucho más razón, que no tengas miedo, límites algo que se sienta en el mundo entero. El amor es una fuerza que, con otro ser, puede desaparecer. El amor es una fuerza que, con otro ser, puede desaparecer. Vuelve a todos por igual, para que alineas, todos únicamente. Este tiempo, todo es la infección, de amar siempre y vivir en tuyo. Te piensa en el mundo héroe, que el amor es una fuerza de ayer, toda frontera puede desaparecer. Te piensa en el mundo héroe, que el amor es una fuerza de ayer, que el amor es una fuerza de ayer, toda frontera puede desaparecer. Te piensa en el mundo héroe, que el amor es una fuerza de ayer, que el amor es una fuerza de ayer, toda frontera puede desaparecer. Te piensa en el mundo héroe, que el amor es una fuerza de ayer, toda frontera puede desaparecer. Te piensa en el mundo héroe.